¡Pero creéis que se está en la vida, hombres, que siempre están durmiendo! Cuando seamos mayores. Cuando yo sea mayor voy a ser futbolista profesional para ganar mucho dinero. Pues yo, influencer superfamoso para ganar millones de followers. Pues yo en mi Instagram voy a poner un montón de filtros para ser la más guapa. Pues cuando yo sea mayor voy a estudiar para ser médico y curar a la gente. ¡Que vas a decir nada! ¡Pues sí! ¡Será así de raro! Pues yo quiero ser cantante y vamos a cantar para eso estamos aquí. Cuando seamos mayores. Cuando no cambie la voz. Yo seré un gran soprano y yo seré un gran tenor. Cuando seamos mayores seguiremos juntos cargando los dos. Ahora creemos juntos cargando los dos. Ahora creemos juntos cargando los dos. Voces puras. Voces puras. Voces puras. Voces ríos de limpias. Voces claras. Así transparente, cuando seamos mayores, sueño con que únicamente, tan solo sean nuestras voces, lo diferente, lo diferente, lo diferente. ¡Esto es carnaval, vota, vota sin parar!